Tú vienes a mis pensamientos cuando estoy fumando Quedando recuerdos que tengo de ti Contando en mi mente no puedo borrarlos Solo me queda aguantarlos Triste, mami me siento triste Me muerdo siempre que pienso que tú chicas con otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Ya te rojo Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no opinas de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Te prometo un millón de cosas Te prometes ser de mi esposa Solo te quedo en el final Porque yo mismo odio por tanto de la rosa Porque te metí y sé que te tapé Que por mí en el amor ya tú perdiste la fe Tenía en la mañana tu beso y le te hace café No fue yo que yo en el cine Y después que corren patines Te juro que me falta el alma Que por mi culpa esto se termine Caminando con los bolsos más Contando todos los aguacines Pensando en la última vez que contigo yo me vine Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que chamo en el M3 No puedo concentrarme, se jodió el semestre Por mí que venga el diálogo ahora y me secuestré Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que chamo en el M3 No puedo concentrarme, se jodió el semestre Por mí que venga el diálogo ahora y me secuestré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez no te extraño pero solo digo Tal vez no cumplí nada de lo que buscé Tal vez tus heridas nunca las curé Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez no te extraño pero solo digo Tal vez no cumplí nada de lo que buscé Tal vez tus heridas nunca las curé Aparento, digo que estoy bien pero en velamiento Yo sé que te acuerdas también cuando veías que abamos en la parte atrás del asiento Contigo quiero recuerdo En verdad que empecé a tener ese fio de calviento Baby yo quiero verte aunque sea un momento Tengo una de la enredada Sin ti mi alma está sola Te juro que yo te amé a verla Ahora mi corazón está en la oscuridad Ya no vive lo nunca que yo me he encontrado Me dicen que ahí puedo dejarme de tu amor No te hubiera fallado si hubiera imaginado Y haberte perdido me iba acabando todo lo que yo me he encontrado Mi muerto siempre que pienso que ellos chingan como otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Si hasta no Pero dímelo conejo Bad Bunny Brian Myers La oscuridad A la esquina Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que usé Tal vez tus heridas nunca las dure Tal vez no te pienso pero no me lío Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez no te haría nunca las porán